Me he tenido que encerrar muy adentro He perdido las llaves, ya no hay más sentimiento Me he tenido que encerrar muy adentro Estoy intoxicado, no quiero más sentimiento Me encierro aquí en la búmeda, pues no hay ninguna novedad Me he convencido que a mi edad, solo debí portarme el cast Son madrugadas desoladas, no puedo dormir Estoy rodeado de tristeza, no quiero fingir Cada mañana aquí no ha pasado nada Por eso odio recostarme en mi almohada A pensar en todo lo que dije A pensar en lo que no dije A pensar que esto tiene una solución Que puedo soportar toda esta depresión A pensar de todo lo que dije A pensar de lo que no hice A pensar que nada de esto fue un error Me he tenido que encerrar muy adentro He perdido las llaves, ya no hay más sentimiento Me he tenido que encerrar muy adentro Estoy intoxicado, no quiero más sentimiento Son tantas malas decisiones Me enfoco en lo que viene Pero has dejado alguna vez las cosas que no tienes Tanta desconfianza, no vale la pena Me aparecen de oro todas estas cadenas Difíciles aprender, dos de cada tres mienten Dos décadas de tu vida y de mucho te arrepientes Yo ya no espero nada, no espero nada Pero es de mi obligada, me arrojaste mi almohada Me he tenido que encerrar muy adentro He perdido las llaves, ya no hay más sentimiento He tenido que encerrar muy adentro Estoy intoxicado, no quiero más sentimiento Me he tenido que encerrar muy adentro He perdido las llaves, ya no hay más sentimiento Me he tenido que encerrar muy adentro Estoy intoxicado, no quiero más sentimiento Me he tenido que encerrar muy adentro Gracias.